¿Cuántas obras se vienen para WalletWine? Bueno, ahora que venimos trabajando y en eso tengo que reconocer el trabajo de Nacional de Arquitectura y de la Deportamental de Escuela de Gualeguay en un plan de obras que obviamente uno siempre va a estar mirando con atención, somos de acá, nos interesa que Gualeguay crezca y mejore en la calidad de nuestros edificios escolares y estamos trabajando, prontamente se va a visitar la Escuela Técnica I, una obra enorme de más de 230 millones que va a cambiar no solo la Escuela Técnica sino todo ese complejo educativo que hace al CEF y la Escuela Técnica y la UENI Pupalala. También en ese mismo complejo terminar la reparación de la pileta del CEF, la pileta cubierta, climatizada. Hay un reclamo histórico del CEF con la pileta que es el pago del gas y he visto que han hecho esos reclamos. ¿Se han escuchado esta vez? Sí, sí, bueno, la verdad que eso también es algo que el viernes de pasada estuvimos con la gente de la cooperadora y ya se lo vamos a anunciar formalmente que vamos a empezar a reconocer el pago, el gasto de gas que tiene, que es un gasto muy importante, que se le hacía muy cuesta arriba a la asociación cooperadora mantenerlo. El CEF va a ser cargo del 100% de eso para beneficio no solo de las escuelas que usan y la población educativa que usa la pileta sino todos los particulares que disfrutan de poder tener esa pileta y no muchas localidades en la provincia tienen, la UADER, instituciones civiles como Lucecitas, bueno, la verdad que eso era importante. También tenemos obras en el departamento, la Escuela 37, la Escuela Proceti va a tener una ampliación y una reparación que va a ser muy beneficiosa para toda esa zona de chacras que está creciendo mucho, la zona rural, obviamente que vamos a, ya tenemos el compromiso de Nación de reconstruir a nuevo la Escuela 40 que sufrió este terrible incendio, la Escuela 23 allá escondida en el quinto distrito, en la ciudad vamos a hacer obra de reparación integral. En lo que nos queda de gestión, la Escuela 67 y 68 tienen que hacerse de nuevo, en el corto plazo vamos a hacer ampliaciones necesarias, en la Escuela 19, León Martinelli, estamos terminando el baño de la Escuela 12 de Puerto Ruiz y así obras, algunas menores pero significativas para la comunidad y otras grandes que van a ir terminando al menos todas y logrando que todas las escuelas del departamento tengan alguna reparación y otras que ya en algún momento se intervinieran, obviamente que el paso del tiempo demanda que lleguemos. Hay una unidad de nivel inicial allí pegado a la Escuela Veracochea en el sector del Corzódromo para que la gente se ubique donde se empezó hace un par de años que quedó estancado eso ahí, ¿hay un compromiso desde el Consejo para terminar esta obra? Porque esto también generará muchas fuentes de trabajo. Totalmente, bueno, es una obra muy importante, un jardín que su estilo, digamos su arquitectura realmente llama mucho la atención así que los invitamos a verlo porque afortunadamente desde el comienzo, desde el mes pasado, en julio, comenzó a trabajar y esperamos que ya abra sus puertas a nuestros niños y niñas de la primera infancia a partir de marzo del año que viene. Es una obra grande, va albergada 12 salas, como vos señalabas, una obra que viene del gobierno anterior que se paralizó y que el gobierno de nuestra provincia, el gobernador Bordet, asumió para culminarlas. Son 17 en la provincia, las últimas dos, lo mejor para la última va a ser Guanajuay y Villalisa en Colón van a estar terminada ahora, también una obra importantísima que no solo va a ser trabajo sino va a ser atención a toda esa zona de cuarto cuartel de la ciudad que realmente crece muchísimo y hay una demanda enorme, sobre todo para priorizar a la obligatoriedad en la sala de 4 y 5 años. Estábamos leyendo también en las noticias estas lindas, dos lindas noticias. Por un lado, las 60.000 horas de titularización, y también la entrega de computadoras para los estudiantes. Bueno, respecto a lo segundo, para nosotros también simbólicamente y materialmente es importante poder estar recuperando una política que creemos fundamental, que es que le lleguen netbooks a nuestros estudiantes de nivel secundario, lo que fue el Conectar Igualdad, que ahora se llama el Plan Juan Amanso, va a ir en este 2021 y progresivamente en los años que quedan de gestión volviendo a recuperar esa política, van a haber 20.000 computadoras que van a llegar este año a la provincia de Entre Ríos, que van a llegar a la totalidad del primer ciclo, del ciclo básico de la escuela secundaria, rural, y a todos los primeros años de las escuelas más vulnerables de la provincia, que son muchísimas, digamos. Esto va a ser en el transcurso de los meses que quedan, ya se están produciendo en Rosario las que corresponden a la provincia. Y por otro lado, también pensando en otro eje, de eso lo hablábamos al inicio, que nos propusimos en nuestra siempre propuesta, que es la transformación de la escuela secundaria. Nosotros estamos con el programa CONTECER, que es una propuesta que busca transformar la escuela secundaria y ponerla a la altura de las demandas de este siglo XXI. Para eso sabemos que hay cuestiones estructurales que tenemos que cambiar y mejorar. Una de esas es la posibilidad de que nuestros docentes de la escuela secundaria se estabilicen, se identifiquen con su escuela, digamos, donde trabajan, que puedan tener el tiempo, como tienen los maestros de la escuela primaria, para pensar qué escuela quieren. Para eso era necesario dar la estabilidad laboral y por eso estamos en un proceso de titularización de todos aquellos docentes que están en condiciones de titularizar. Son más de 60.000 horas de las escuelas secundarias de la provincia, que es el esfuerzo que va a hacer el Estado para empezar a pensar y concretar una escuela secundaria diferente y que sobre todo sea significativa para nuestros jóvenes, que nuestros jóvenes la sientan como propia y que sea un espacio que les dé oportunidades para pensar en un futuro laboral, en un futuro en la universidad, en un futuro aportando en el lugar que sea para hacerme su tiempo. Martín, antes que nada agradecerte por estos minutos, gracias por recibirnos, por compartir todo esto de lo que está pasando en el Consejo General de Educación. Y del otro lado están los docentes, del otro lado están los gremios, del otro lado están los padres y están los alumnos. ¿Qué le decís a ellos? Bueno, en primer lugar les agradezco a ustedes, los felicito por esta iniciativa y por alargarse a este desafío de construir una nueva propuesta para los medios locales, realmente lo necesitamos, necesitamos construir comunidad y eso es lo que están haciendo ustedes y que me permitan llegar a mi pueblo, realmente es importantísimo. Yo quiero señalar al margen de mi función como responsable de la educación en la provincia que uno sigue debiéndose a mucha gente que en su momento, hace un par de años, se sumó a una propuesta para la ciudad, nosotros seguimos soñando con esa comunidad, con esa ciudad que queremos, lo vamos a hacer desde el lugar que nos toca hoy, que es la educación, pero estamos dispuestos como ciudadanos, como vecinos a animarnos a soñar, así que eso en primer lugar me parece necesario señalar a nuestros docentes, nada más que agradecimiento porque les tocó, les tocaron un año y medio, casi dos años de un trabajo enorme y un desafío enorme que lo asumieron con mucho compromiso, les pedimos ese mismo compromiso en lo que viene, que es esperanzador y que es desafiante, y a las familias también lo mismo, agradecer la paciencia, el acompañamiento y que decirles fundamentalmente que la escuela que viene tiene que aprovechar lo que hicimos este tiempo, este tiempo de alianza, de conocernos, que posiblemente antes no pasaba tanto, quizás encima de la escuela primaria, pero no tanto de la escuela secundaria, saber qué es lo que están aprendiendo nuestros chicos, qué es lo que está pensando nuestro docente, y creo que en eso hay una nueva alianza que tenemos que construir para construir la escuela que queremos, que en definitiva, como seguramente todos creemos, pero hay que hacerlo, hay que pasar del discurso a los hechos, la educación es la base, y realmente la base de tener una sociedad mejor con oportunidades, así que bueno, dejemos de decirlo y pongámonos en marcha, nosotros nos arremangamos y estamos haciéndolo todos los días. Muchísimas gracias. Gracias.